El tiempo apremia porque antes del 1 de noviembre la empresa Tigo Une debe adquirir una póliza por 200 millones de dólares que garantice el pago a futuro de un espectro para prestar el servicio a por lo menos el 60% de sus abonados. Y como la empresa está llegando a patrimonio negativo, tiene en la actualidad problemas para adquirir esa póliza. Si no hacemos nada, no consiguen la póliza, pues esto llevaría eventualmente a una liquidación. Si hay liquidación, pues habría un efecto sobre todos los usuarios. Pero hay otras alternativas, entonces reorganización, eventualmente una intervención del Estado. Y yo creo que lo primero es tratar de lograr la póliza, tratar de lograr lo que ellos necesitan. Pero también sé que el gobierno nacional tiene las herramientas necesarias en caso de que no lo logren conseguir. Por eso el gobierno al ver esa situación convocó a un comité de crisis con el objetivo de mirar cuál es el camino más viable que le permita garantizar el servicio a por lo menos 15 millones de usuarios que tiene Tigo 1 en todo el país. De ahí, no solo la preocupación de la alcaldía, sino de la presidencia del Consejo de Medellín. Impajaritable. Hay que capitalizar sí o sí. La discusión política entre quién falló o quién se equivocó, importa poco. Si no capitalizan, esa empresa va a entrar en un problema de liquidez, en un problema de caja y eso va a afectar los servicios de telecomunicaciones en Antioquia y en parte del país. La situación es más compleja porque la entidad le está pidiendo a EPM, que tiene el 50% de la empresa, pero no hace su manejo, que capitalicen cada uno con 300 mil millones de pesos. A Milicon, que no exija una capitalización total hoy, sino que medien para que haya racionalidad, proporcionalidad y ambos puedan capitalizar este año una parte y el año entrante la otra parte. Los que estamos de acuerdo con que se hubiera vendido esa empresa, todavía nos dan a la razón, pero ya ese debate pasó. De acuerdo con el alcalde de Medellín, el comité de crisis que convocó el gobierno nacional debe no solo garantizar la prestación del servicio para esos 15 millones de usuarios, sino el patrimonio público. Hasta ahora, las directivas de TIGOUNE no se han pronunciado al respecto.